Hola, Luz y Cero, y van dos veces que el presidente López Obrador habla en lo que va de esta semana sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es lo que dijo por la mañana. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado. Se requiere una sacudida. Y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura. En Uruapan, Michoacán, ayer profesores de la CENTE intentaron irrumpir en un evento del gobierno estatal del nuevo gobernador. Esto porque han reclamado la falta de pagos. También es el día 101 de los bloqueos a las vías férreas. El presidente López Obrador prometió que se van a cumplir con los pagos. Eran, creo, cuatro o cinco quincenas. Ya les empezaron a pagar. Ya di la instrucción de que la semana próxima, a más tardar, se termine de pagarles todas sus quincenas. Y esta mañana amanecimos con la información de que la inflación ha superado el 6% en los primeros 15 días de este mes. Ha aumentado el gas, el precio de la luz, el turismo. El presidente López Obrador dijo que esto es pasajero. Culpo al empujón a la economía norteamericana. Se calentó la economía. Hay circulante, hay dinero, hay mucha demanda y hace falta más oferta. Economistas nuestros de Hacienda sostienen que es transitorio. Ahí lo que dice el presidente López Obrador. Luz y lo que será noticia este viernes. Disfrútenlo los que puedan.